Pobre diablo Que no te valorizo nunca, y que nunca lo harás Que no lo quiso llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, y hasta con besos te hechizó Y hasta te utilizo, y hasta te embarazó Pobre diablo, te dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, lloras por un pobre diablo Que se te ve llorar, llorar, solo llorar Llorar, ya no bailas ni más Llorar, solo llorar Llorar, pobre diablo Que dicen que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, lloras por un pobre diablo Pobre diablo, te dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo, lloras por un pobre diablo Pobre diablo, lloras por un pobre diablo Pobre diablo, lloras por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo, lloras por un 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 pobre diablo Música Pobre diablo Me dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo llora por mi que soy tu pobre diablo Música 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 Música